Ahora, desde acá, desde el estado Zulia, nos vamos a los estados de Alara y también a Alara en principio, ¿no? Con Alara y Falcón, primero con Lirio Pérez y luego con Natalí Hernández en Falcón. Revisemos primero al estado Lara. Buenos días, en el estado Lara amanecemos con información de servicios públicos. Los habitantes de la calle 60 con carrera 19B al oeste de Barquisimeto padecen desde hace siete meses, por lo que en principio era un huequito que fue creciendo hasta abarcar todo el ancho de la día. Los carros se montan en la acera para evadirlo y hace días se agravó por un bote de agua blanca. Los vecinos optaron por rellenarlo con escombros porque tenía ya medio metro de profundidad. Esperan porque la gobernación a través de Hidrolara repare la filtración y la alcaldía a través de la empresa paramunicipal Emica Asfal de la Calle.